Suscríbete a Imperial Promoción para recibir más noticias de la nueva música. Todo de negro, diestra, traigo de soldado. Reynosa, Tamaulimpa, donde estoy comisionado. Operativo rojo de las fuerzas estatales. Aquí andamos bien pilas, el guacho sin camuflaje. Todo de negro, diestra, traigo de soldado. Reynosa, Tamaulimpa, donde estoy comisionado. Son cuatro pa' la lista de enfrentamientos ya que llevo. ¿Y pa' qué decir que no? Yo estoy hecho pa'l refuego. Mi tropa les abre fuego al volante, me gusta andar. En el 2005 me di alta de militar. Seis años en la milicia y de ahí les causé vaca. En el 2011 dejé la camuflajeada. Lo legal y las armas de escale que a mí me encanta. Y en el 2014 de poli me di de alta. Me puse a la orden y me monté a la patrulla. Me apodaron el guacho por mi escuela que está bruta. De Sedena recluta. Y todo eso no se olvida. Hoy soy de la furia negra y por mi escudo doy la vida. En la operativa les salgo siempre dispuesto. Yo hago cumplir la ley y al que respeta, respeto. En la operativa les salgo siempre dispuesto. Yo hago cumplir la ley y al que respeta, respeto. Operativo rojo de las fuerzas estatales. Aquí andamos bien pilas, el guacho sin camuflaje. Todo de negro, diestra, traigo de soldados. Reinos a Tamaulipa, donde estoy comisionado. Operativo rojo de las fuerzas estatales. Aquí andamos bien pilas, el guacho sin camuflaje. Todo de negro, diestra, traigo de soldados. Reinos a Tamaulipa, donde estoy comisionado. Llegué de Veracruz, mi tierra como la extraño. Soy de sangre caliente, muy fácil, no me hacen daño. Al apoyo como rayo, lista está mi R15. Y la abriendo vereta pa' escupir los proyectiles, como los caimiles. Yo no tengo a la muerte, ocho meses en Reynosa. No se viven fácilmente. Aquí diariamente tienes que andar al tiro. Porque en cualquier momento se sueltan los tiros. Se vive en el peligro, pero es lo que me gusta. Combatir mano a mano, morirme no me asusta. Me pongo la capucha, chaleco y el casco. El equipo táctico no me gusta lo blanco. 5-3 por el radio, compañeros pendientes. Romeo patrullando a lo que venga de frente. 5-3 por el radio, compañeros pendientes. Romeo patrullando a lo que venga de frente. Operativo Rojo de las Fuerzas Estatales. Aquí andamos bien pilas, el guacho sin camuflaje. Todo de negro, diestra, traigo de soldados. Reynosa Tamaulimpa, donde estoy comisionado. Operativo Rojo de las Fuerzas Estatales. Aquí andamos bien pilas, el guacho sin camuflaje. Todo de negro, diestra, traigo de soldados. Reynosa Tamaulimpa, donde estoy comisionado. Un saludo especial pa' su jefita, la señora marina, pa' su posa, verla Pa' sus compas del marino, puero loco, la comisión de Banahual Pa' el flaco, pa' el chiquitín, pa' su compa el cairo, pa' el agua el mayor Pa' la barbie y el vino, me parte el guacho, fuerza Tamaulipas